Centros de salud a nivel nacional. Hasta el momento, en el país se han construido 43 centros de salud, 25 del tipo A, 3 del B y 15 del C. Los tipo A son aquellos que brindan atención básica y principal, los tipo B los que brindan servicios de promoción, prevención, recuperación, entre otros. Y el tipo C es un hospital primario, es decir, de orden permanente. Los centros tipo A atienden a más de 370.000 en consulta total externa y emergencia, en el tipo B más de 200.000 y en los 15 más de 1.220.000. El Ministerio asegura que el 80% de las patologías pueden ser solucionadas en todos los centros de salud.